Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, hoy les traigo un video haul y está súper atrasado, ya lo sé, no me regañen pero es que he estado muy muy full con la universidad, con muchas cosas, con mi novio también me tiene full este, es viernes 10 de abril y son las 8 de la mañana, estoy grabando esto antes de entrar a la universidad aprovechando que entro tarde, entro como a las 10, 9 y media, más o menos este, hoy es viernes, sí, al fin es viernes, tenía tiempo que no sentía esa sensación de que hoy es viernes y ando así como medio dormida porque bueno, necesito descansar un poquito pero les voy a mostrar rapidito las compras de este mes que realmente no fueron casi ningunas así que bueno, vamos a empezar con Formatodo y compré estos discos desmaquillantes de Formatodo este, porque saben que los de Misha subieron de precio y quería probar otra opción yo había probado los de Chico pero los de Formatodo no, son discos normales y me encantan valieron, no me acuerdo qué, pero se los voy a dejar en el blog y son estos, los de toda la Vita, como quien dice traen 80 unidades y me encantan, de hecho puedo decir que me gustan más Clos de Misha así que a comprar estos se ha dicho, ¿no? y no eran muy caros, de hecho son los más baratos que ahorrar los de Misha este, ahora las compras de Locatel porque en Formatodo compré que sí shampoo y eso y los tengo del baño y sabes, no, siempre es el mismo shampoo, así que no importa gran cosa en Locatel compré tres cosas compré este de acá a ver si se ve la luz este es un contorno de ojos de Chiqui, se llama Ace Cream Contorno de Ojos tiene vitamina E, aloe vera, aceite de nueces de camadamia extracto de romera, manzanilla, soya, pepino y mentol este es un producto venezolano, Chiquín Quiera Delgado es la, como que la dueña de esta marca pero está hecho por, por este, laboratorios Vargas un laboratorio aquí y bueno, es un tarrito así de 15 mililitros y me gusta bastante te deja así como un efecto mentol que te puede hacer llorar un poco los ojos si los tienes muy muy sensibles y si los tienes sensibles no te los recomiendo pero a la mañana eso como que me despierta y no sé, a mí me gusta tampoco es que lo he usado mucho, ¿no? pero después les haré un review, ¿no? después lo verán y por último esta hidratante de Bioderma que se llama Hydro La Vie no sé, no se habla en inglés ni mucho menos francés es una crema hidratante ligera para pieles sensibles y deshidratadas yo la iba a comprar en Farmatodo pero si ustedes me siguen por Facebook o por Twitter saben que problema todo en Farmatodo y lo peor es que en lo catélico estaba como dos bolívares menos pero salía el precio que era y yo dije, bueno, está bien no me están engañando, lo compro aquí no sé, cosas mías esto dice hidravío, crema ligera este, para pieles deshidratadas y sensibles como ya les dije me encanta trae 40 mililitros es un potecito así trae un dispensador y me gusta porque el dispensador da justico la cantidad para la cara no te sobra ni te falta es como que lo que realmente tú necesitas no te empatucas tanto de cara de crema y tampoco es que te sobra para volver a echar me encanta los precios se los dejaré en el blog porque ahorita realmente no me acuerdo y por último en lo catélico compré esto de Balmy que fue lo único de maquillaje que compré se llama Perfect Finish Sombra de Ojos colección 01 Astromelia yo estaba detrás de estas sombras de hace mucho, mucho tiempo porque este, no sé me parecían como muy bonitas desde que se lo vi a Marlene en un video y pigmentan considerablemente o sea, tampoco es que son lo máximo pero con varias pasadas por lo menos aquí el marrón me gusta y el champán el champán yo lo veo como rosa no sé qué yo no sé la descripción del color champán pero este dúo consta de dos sombras que es la la champaña 01 y la tabaco 17 fui a Accessorize o Accessorize y compré esta dona este donut de aquí que yo no sé si los mostré va aquí así de esos que se colocan en el cabello esto también lo venden en Klairs o lo pueden hacer con una media en Klairs valía como 200 bolívares y yo dije no, lo voy a comprar 200 bolívares esto todavía me quedó un poquito como grande necesito como que más pelo para hacer un moñito de estos y este encontré esto en Accessorize en 60 y algo no me acuerdo los precios se los dejo en el blog este pero va muy bien de precio y es exactamente el mismo o sea, yo no sé cuál es la diferencia entre uno y otro no sé este antes de entrar a clases este salí a a comprar a acompañar a una amiga que tiene un canal en YouTube que es Alejandra al centro de Caracas y fuimos a una mercería porque ella estaba buscando como unas cosas de piedrería y encontré estas cosas separadas y me hice un collar este es esto unos lentecitos que me los voy a poner unos lentecitos es dorado y compré las cositas de acá y la cadenita este esto lo venden por peso esto tiene para poner un mostacho un mostacho aquí pero el mostacho no lo tenía tendré que buscarlo después pero este lo que más me salió cara fue la cadenita porque como que la venden por gramo y eran como 15 bolívares el gramo y esto no sé cuántos gramos tiene pero a mí me gustó y ¡ay qué lindo! yo quiero uno y me lo llevé costó como 60 bolívares no me acuerdo de verdad que se lo dejo en el blog y bueno este si está bien interesado en saber qué tienda es esta la que compré estas cositas es enfrente de la Plaza San Jacinto creo que se le llama así que tiene como como una como un faro así horrible que está al lado de la casa de de Bolívar bueno enfrente en la calle que va así chus este hay como un centro comercial hacia abajo así baja unas escaleras y hay como una mercería la que está a mano izquierda que es así grandota a lo largo esa es soy muy buena dando direcciones y por último algo que se me olvidó mostrarles que mi novio me había regalado en en el hall pasado por eso me había olvidado es esto de acá que son unos collarcitos esto es un relojito y es una cadena bastante larga a mí las cadenas me llegan más abajo del busto del busto este de acá es muy bonito y este de acá que es también de un relojito pero esto es un budito un budito esto me lo compré en Ecuador me encanta yo amo 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 los collares es que de verdad que me encanta y bueno no compré mucho este mes ah no se me olvidaba algo se me olvidaba algo ya vengo ok ya llegué otra cosa que me regaló mi novio es esta cartera de acá me encanta la compramos en don regalón yo jamás había entrado a don regalón esto queda aquí mismo por por el marqués por donde está en el caminito que está entre el unicentro marqués y el líder el centro comercial líder entramos y vi esta cartera yo ay que linda y me la regaló es de asa la puedes poner de asa o la puedes poner sus colgantes a mí me prefiero más con los colgantes es bastante larga es un color miel bastante bastante bonito aquí tiene un cierrecito para meter cualquier cosita tiene aquí un brochecito que lo doblas y se abre abres el cierre y me encanta porque es espaciosísima y la abres y es así déjame acercar y la abres tiene un cierre acá aquí tiene un cierre en el medio un cierre acá en el medio en el medio donde puedes guardar como la cartera para que no te la roben en cada que es muy importante la seguridad para guardar el teléfono o las llaves cualquier cosa y no me van a creer pero se me olvidó otra cosa más porque a mí siempre se me olvidan las cosas y bueno este quería mostrarle estos lentes que me compré de acá me encantan mi mamá me dice que me empiezan gigantes y a mi novio no le gusta pero yo me siento tan linda a mí me gustaron full muy full estos lentes de acá son de Aldo los compré en ¿qué Aldo era? en el de Lider compré estos lentes en el Lider y me pasaron que estaban súper baratos para ser Aldo estaban súper baratos y me encantan me quedan un poquito grande pero es que a mí me queda todo grande yo soy muy chiquita pero a mí me encantan si les gustan estos lentes me dicen a mí me gustan genial oh sí otra cosa que también puedo decir que compré fue el fondo de aquí atrás que es una persiana realmente la compré en traque ay sí déjame decirle por si acaso este es usted dice si las chicas que hacen videos están así como muy full ay yo quiero una cortina o un fondo bonito y tal esto yo lo compré en traque esto que está aquí atrás y me costó como 180 bolívar o sea súper barato y les voy a mostrar aquí hay esto y esto es simplemente una cortina una cortina muy larga gracias ay no está más acá una cortina una cortina una cortina una cortina ven ven aquí estoy y aquí ya no estoy y me parece que estaba súper chévere y no me ocupas paso y tal y me encanta y las cortinas en otros lados son muy caras y en traque está a 40 y pico de descuento así que deberían aprovechar si quieren conseguir un fondo así si hacen videos o no sé es una idea para grabar si ustedes quieren así como el el tip de la semana y bueno nada chicas este fue todo el video haul no he comprado más nada así interesante esta compré de hecho una como es una pizarra para hacer un drama live pero no me ha dado tiempo de hacer el drama live o sea es que no tengo tiempo para nada así que ya saben que próximamente van a tener un drama live este nada esta por si les interesa esto lo compré en EPA y costó 100 bolívares en EPA y es así muy chiquito es chiquito pronto la verán en el drama live que pronto voy a hacer espero que me deschanse hoy o si no mañana que es sábado y bueno nada espero que les haya gustado el video déjenme en la caja de información las cosas que compraron este mes si tienen alguna de estas cosas que piensan de ellas y cualquier cosa sugerencia comentario cualquier cosa que me quieran decir ustedes saben que yo ay no le paro a eso así que nos vemos en un próximo video y les quiero mucho chao me voy a clases que si no llego tarde y después no me dejan entrar chao chau chau